¡Salta! Y prendo la TV de repente y es muy difícil observar Todo lo duro que mi país tiene que pasar Hay gente que cree saber la realidad Pero ni el 30% van a decir ni la mitad Esto lo hice para la cultura en combinación con lágrimas negras Yo sé que hay mucha gente que dice que la calle es una selva Bastante real, porque no hay conciencia El cambio empieza por uno mismo Sin algo de eso nada se remedia Cambia completo, no cambies a medias Ya que cuando lo hagas, la cosa se pone seria ¡Toma conciencia! ¡Toma conciencia! ¡Paco! ¡Toma conciencia! ¡Faco! ¡La clima es negra! ¡Fuiz, faco! El problema es compartido Entre tú y los demás El gobierno no es culpable La culpa es personal No tienes, no tienes, no tienes dignidad Tus actos no demuestran tu nacionalidad Quieres un país súper desarrollado El cambio está en tu casa y te niegas a aceptarlo ¡Huyá! ¡Faco! 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 Sonido de muñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñ ¡Gracias! ¡Toma conciencia! ¡Noches Humane! ¡Bien, bien gente! ¡Bravo! Gente bien loca Yo pensaba que eran sanos, de verdad pero ahorita me damos cuenta que son locos La revelación ¿Y eso que son los aguas? Bien Faco, Faco ¡Ven para acá! ¡Doble cámara, por favor! ¡Paco, sus palabras! Nada, muy contento, muy agradecido por la invitación muchachos Súper talento, espero que la vida nos cruce en algún momento en otro escenario más grande les auguro buenas cosas se vienen buenas cosas saben que siempre van a contar con mi apoyo aquí en lo urbano, haciendo la diferencia porque si se puede unir dos géneros es un top y vamos pa'lante de Suyana Perú pa'l mundo ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper!